¿Qué pasa si una persona tiene una panela, un café de excelente calidad? No lo puede llevar a la cabecera del municipio, pues no tiene ningún producto para vender. Si nosotros logramos darle condiciones a las vías para que ellos puedan llevar su producto, van a mejorar sus condiciones y van a mejorar sus ingresos. Las vías se planean para la cosecha, pero también con beneficio para las comunidades. El medio de comunicación acá a nosotros es un bus de escalera que sube con el recorrido de distintas veredas acá en esta zona. Había un momento que la Chiva no pudo transitar la vía y le tocó coger otras vías alternas, pero se demoraban mucho. Estuvimos haciendo unas mingas comunitarias, salíamos por veredas. Nosotros en la última minga que salimos acá salimos más de 100 personas. Se conectó, se limpió, se guadañaba, pero el problema era el material. Tendríamos que tener un recurso muy alto para pagar volquetas, para pagar cargue, para arrancar. Ahorita estamos viendo las volquetas echándole material a la carretera. Necesitamos viendo la máquina que bota el barro mucho más fácil. Nosotros lo que hacemos es llegar a las comunidades, hablar con ellos, nos conocemos, ellos nos conocen, ahí nos encontramos que la vida es importante, que los proyectos productivos son importantes. Tener unas vías en buenas condiciones garantiza que los productos que saquemos de nuestras fincas nos podamos llevar y tener los precios que realmente deben tener. Muchas veredas que son muy alejadas se acercan hacia el casco urbano para que las comunidades puedan sacar sus productos por las vías que es Murfica para construir. El Tambo es uno de los municipios más grandes del país. Y tener a la empresa logrando hacer una articulación para el mejoramiento de esas vías, pues eso nos garantiza la posibilidad de tener la movilidad de nuestro municipio. La compañía tiene una visión muy importante y es no solamente extraer la madera, sino poder generar un ambiente favorable, lograr mejorar las condiciones de vida de todas las personas a nuestro alrededor. Gracias a Smurfing Capa tenemos unas buenas vías. Es la que mantiene las vías aquí en los alrededores. Todo eso nos da ese ánimo para seguir trabajando. Y nosotros desde acá vamos a hacer lo mejor posible por corresponder ese apoyo que nos da la empresa y esas ganas de trabajar acá.